La delegación de la Libertad Norte con todas sus unidades operativas y de investigaciones le estamos dando respuesta al feminicidio cometido en contra de la promotora de salud del Cantón Santa Rosa del municipio de Ciudad Arce. Este hecho se dio el 9 de mayo, mientras ella salía de su lugar de residencia hacia el trabajo, fue interceptada por un aproximado de tres sujetos de la pandilla MS del sector, quienes le dieron muerte. Desde ese momento se inició la investigación del caso y dando como resultado en este momento la detención de Wilmer Enrique Saldaña a las de 21 años alias El Queco o Momia, miembro de la MS del sector. Este sujeto fue detenido por el delito de feminicidio agravado y también se le decomisó buena cantidad de munición, armas y droga. ¿Cuál habría sido el móvil de este hecho? Según información que tenemos, pues este homicidio fue cometido por instrucciones de la pandilla, por la participación que esta señora tenía en el comité activo del municipio y del cantón. ¿Se cree que hubo más implicado? Según nuestras informaciones, tenemos que fueron tres los participantes en el hecho. No puedo abordar más sobre la información, pues porque todavía estamos en el proceso de investigación. Pero sí digamos que este es uno de los principales partícipes del hecho. Tal vez se nos puede resumir brevemente cómo se dio el incidente para ese día. Bueno, el homicidio de la promotora de salud se dio, él decía, el 9 de mayo, mientras ella se desplazaba a su lugar de trabajo. Ella era promotora de salud de la zona y pues fue interceptada por los tres sujetos mientras ella caminaba por una calle vecinal y la interceptaron y le dieron muerte con armas de fuego. ¿Los delitos? Los delitos por los cuales está detenido son por feminicidio agravado, posesión y tenencia de armas y municiones y por el tráfico inícito de drogas. Ok, gracias.